Tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento, pues todo fallecimiento es lamentable, esto es lo que más nos duele, nos unimos pues al dolor de las familias que perdieron a un ser querido y bueno, también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto con todos ellos para poner a su disposición pues todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles, decirles que no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento. Con referencia a las personas que aún no han sido localizadas, ya sea por falta de comunicación o de acceso, porque poco a poco se van restableciendo pues las líneas de comunicación, informarles que hemos reforzado el programa de búsqueda que tenemos de la mano de la Secretaría de Gobernación, de las Comisiones Nacionales y Locales de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Estamos aumentando a 30, iniciamos con 23 brigadas, ahorita ya son 30 brigadas que están actuando tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez y al momento gracias a esas brigadas...